Música ¡Sorpresa! ¡Pixto! ¡Piñe! ¡Uy, qué malo! ¡Suelta! Si alguien sepa, debería ser... Trae el de agua, hay alcohol. Hay alcohol también. A ver, hay que probar con alcohol. 3, 2, 1, acción. Un poquito de líquido. Chicos, aquí están las cosas. Ahora sí, vamos a cantar. No importa si no está la cumpleañera. En los cumpleaños se canta con alegría y amor. Comenzan días tristes. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Sueños! Ahí está, ahí está. Buena, 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 buena ¡Categiola, buena! ¡Cómo te gusta! ¡Yo tengo della casa! ¡Categiola, buena, buena, buena! ¡Categiola, buena! ¡Hey! 3, 2, 1, mamá Ahorita me quemo La torta era una torta Sebas, te tapo la cara